Bueno, estaría por aquí, por algún sitio, seguramente, me meto en el teclado de la alarma, empieza a picar, pero bueno, ahora estoy con 100 vatios, y ahora le quito un cero, ahora estoy con solamente 10 vatios, a ver qué diferencia ha notado, adelante CX3ATS para el Cualfa 4 Gol Kilo Tango. Ok, A4 Gol Kilo Tango CX3Alpha Charlie Sugar, portable. La verdad, en el audio no noto ninguna diferencia, pero hacé la prueba de nuevo, que voy a mirar bien la aguja, porque había empezado a hacer el video, y no estuve muy pendiente de la aguja, pero lo que es la calidad de audio no tiene diferencia, adelante. Sí, retornando de Cualfa 4 Gol Kilo Tango. Mira, ahora estoy con 10 vatios, nada más, y ahora, aquí no aprieto el botón rojo, porque esto no tiene un botón rojo. El botón rojo. Pues muy bien. Pasó de 5, no creo ni que llegue a 90. Pasó de 7 a 9, muy bien, ¿eh? Cuando lo pongo en lineal, se suele notar bastante, bastante bien, dependiendo de la propagación y demás, se nota bastante. A ver qué control me das tú. Ahora quité el lineal, y a ver qué me dices. Repito, la modulación tuya es perfecta también, ¿eh? Adelante, CX3ACS, es Cualfa 4 Golf Kilo Tango. Buenas tardes, Cualfa 4 Golf India Golf. Cuatro Golf India Golf. Guau, hizo saltar el smiter acá. Casi me rompe la aguja. Buenas tardes. Mirá, Adolfo, lo que... Alfonso. Guau, ya, seguimos con el problema de los nombres. Este, el... Pasa de 7 a 9 y depende la cantidad de audio, pero para mí es un espectáculo. Yo creo que con 10 vatios a esta distancia, con esta propagación que tenemos en este momento, queda impecable. ¡Fa! Muchísimas gracias por la prueba, porque aparte necesitaba un control para saber si la antena esta que estaba poniendo hoy, este, estaba funcionando. Lo que voy a cortar es...